Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a estar mostrando cómo hacer unos post-it y unos stickers, puesto que ya les he hecho video de eso antes, pero hay personas nuevas en este canal. Bienvenidos a LMA y FOMEL, me alegra mucho que estén aquí. Y bueno, sin más preámbulo, en este video también les voy a dejar los links para que puedan descargar las plantillas de las manualidades que vamos a hacer hoy. Entonces, pues sí, al final vamos a ver qué tal los resultados, espero les guste mucho y vamos a comenzar con el video. Y bueno amigos, como les dije, lo primero de todo es pues básicamente descargar nuestras plantillas, aquí abajo se las dejo en la descripción. Esta primera es de unos hermosos ositos. Estos en las plantillas los pueden ver más claramente. Esta siguiente son hojas tamaño oficio normales, común y corriente, hojas blancas, entonces ahí encima estamos imprimiendo. Recuerden que las de ositos son en hojas calcantes, o sea, todos los stickers van a ser en hojas calcantes, tamaño oficio, calcantes, hojas de stickers. Como esta también, obviamente. Y pues estos diseños los he tomado de Pinterest y procedo a recortar. Yo sé que cortar es bastante intuitivo, pero en esta ocasión quiero decirles específicamente cómo es que yo corto estas cosas para que se me facilite el trabajo. Entonces digamos, en este caso lo primero que yo hago es escoger el primer como cuadradito de muñecos y luego que tengo ese cuadradito procedo básicamente a dividir una tira, así como van a ver en este momento. Bueno, cortamos los excedentes claramente y luego procedo a cortar solamente una tira, como a lo largo, ¿me entienden? Así como estoy haciendo en este video. Y luego de que cortan la tira, comienzo a dividir stickers, como a cortarlos uno por uno, pero entonces no de manera prolija, o sea, solamente así, así exactamente como están viendo en el video. Y eso hago exactamente con todos los stickers, porque en realidad es muy difícil si me pongo a detallarme en una hoja grande a darle forma específica pues a cada sticker. Entonces pues sí, yo hago eso. Y luego me enfoco en solamente un sticker. Entonces digamos, en este caso cojo la muñequita rosada y empiezo a cortarla. En esto tienen que dejarle un pequeño y ligero bordecito blanco. Si cortan al ras va a quedar un poco feo. Bueno, pienso que eso también es de gustos, pero la verdad a mí me gusta que queden con un pequeño margencito, pequeño, pequeño de color blanco. Entonces por eso pues lo recorto de esta manera. Y listo, o sea, esa era la explicación de cómo corto rápidamente cada sticker. Espero me hayan podido entender. Y si les gusta recortar, pues puedan hacerlo. Hay mucha gente a la que le da como pereza. Ay no, yo no voy a recortar, a mí no me gusta eso. Pero en lo personal me parece muy, muy relajante. Entonces bueno, ya habiendo recortado estos stickers, pues proceden a hacer exactamente el mismo procedimiento con cada sticker. Ya saben que acá tenemos varios y también tenemos, o sea, varios del mismo diseño. Y también tenemos aquí, por ejemplo, los de osito. Entonces cuando terminen de recortar los de osito, pues ya van a tener sus stickers. Eso sí, recuerden poner las hojas bien antes de imprimirlas porque puede ser que las pongan al revés. Entonces fíjense bien en eso y ya. Bueno, y ahora procedemos con las hojas de los post-it. Yo les hago estas líneas en Word, en color gris, para poder separar como bien la cuadrícula y que queden de una mejor manera. Entonces, pues por ese lado tratan de recortar al lado de la línea, no sobre la línea, sino al ladito para que cuando armen los post-it no les queden como las líneas ahí marcadas. Y ya es lo mismo. Entonces digamos acá, no sé si alcanzan a ver, solamente estoy cortando al lado de la línea, no encima de la línea porque no quiero ninguna esquina como gris o diferente en mis post-it. Entonces luego perfeccionan esas esquinitas y listo, amigos. Después, cuando ustedes las han cortado, pues tratan de que todas les queden iguales. Y luego con otro papel lo ponen encima, o sea, como que lo doblan y lo vamos a usar como protector para cuando pongamos los ganchos mariposa. Porque los ganchos lo que tienen es que, como son fuertes, tienden a hacer unas marcas sobre el post-it. Entonces, al poner esta hojita ayuda a que no queden como marcados y feos, que queden como con un buen terminado. Entonces, pues sí, hacen este proceso, sobre todo cerca a la esquina en la que van a aplicar el colbón y recuerden como, no sé cómo explicar eso, como alinear bien los lados en el que van a aplicar el colbón. En esta ocasión no se vale pegastic, tiene que ser colbón para que, pues, agarren bien todas las hojas y luego con su dedito básicamente lo van a pasar por encima para que el colbón se distribuya muy bien sobre la superficie. Puede que también, si no se quieren ensuciar los dedos, pueden hacerlo con un pedacito de papel. Bueno, probablemente este tutorial ya lo había hecho, pero hace mucho y ya se me habían acabado los post-it. Entonces, también por eso estoy haciendo este video. Bueno, ya después de un rato yo acá ya lo había dejado secar un poco. Entonces, ya puedo soltarlo y antes de que esté seco por completo, yo les recomiendo que le pongan algo pesado encima. Para que esa parte donde va el pegante como que no se arrugue. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy usando el celular. Realmente no se demora mucho en secar. Yo le pongo por ahí unos 5 minutos y eso. Entonces, digamos, miren, acá están todas las hojas que ya recorté. Cada bluxito de post-it sale por una hoja tamaño oficio. Y a todos les hice el mismo procedimiento. O sea, les apliqué el colbón y les puse encima el celular para que quedaran, pues, mucho mejor. Y listo, amigos. O sea, realmente es bastante sencillo. Como pueden ver aquí, recorté todos los stickers que vieron. Los ositos, los bebecitos, los muñequitos. Todos están ya recortados. Entonces, pues sí. Estos stickers los pueden hacer también para decorar los post-it o para decorar sus cuadernos. Realmente son muy útiles. Yo los uso para todo. Literalmente hasta en mi celular tengo stickers. Y también estos stickers les sirven para ponerle en una esquinita al post-it. Ahorita les muestro cómo. Entonces, miren, por ejemplo, acá este me gustó y siento que hace match perfecto con el color, el osito. Entonces, por ejemplo, acá. Ay, tengo que hacer tal cosa para una materia o tengo que hacer tal cosa hoy. Y pues simplemente, como estos post-it no tienen algún tipo de adherente para poner en la pared o en el espejo o cualquier cosa. Entonces, básicamente necesitas usar como un sticker en la parte de arriba para que lo puedas adherir a cualquier superficie. Y ya, entonces, así de fácil fue, amigos. Si les gustó este video, pueden recrearlo. Pueden enviarme una foto a Instagram de cómo les ha quedado. Yo soy la más feliz del mundo viendo cuando ustedes hacen cosas. Algunos no les he leído en Instagram. Pero sí, amigos, miren. Más o menos esto era lo que les decía. El sticker, por ejemplo, en esta ocasión nos sirve para pegarlo ahí sobre la mesa. Y listo, ya queda nuestro post-it hecho. Bueno, como pudieron ver, entonces el resultado de todo lo que estuvimos haciendo en este video fueron estos hermosos post-it de diferentes tonos. Los tonos claramente son pasteles porque son colores que a mí me gustan. Como si no se notara que son los tonos que me gustan. Pero sí. Entonces, miren, hay tonos muy, muy pasteles. Por eso les digo, si a ustedes les gustan estos colores, aquí les dejé las plantillas, aquí abajo en un PDF. De todos modos, si no les gustan estos colores y quieren unos un poco tonos más vivos, siempre pueden hacer estas plantillas en Word. Es demasiado sencillo y les van a quedar igual un resultado increíble. Entonces, miren qué lindas quedaron. Por ejemplo, aquí ya ustedes solo agarran su hojita, escriben y la pueden cortar y escribir lo que sea. No sé si se nota, pero esto es lila. Lila de toda la vida. Y también obtuvimos estos preciosos stickers. Ah, ni se ven. Ahorita les hago como un acercamiento para que vean el resultado final. Stickers de ositos. A ver, enfocamos. Para que puedan ver el osito. Ahorita se los muestro. Y sí, amigos, pues me alegra mucho haber subido este video para ustedes. Estaré más activa ahora, subiéndoles un video semanalmente en este canal, en LMA y POMEL. Ahora sí quiero estar muy juiciosa con las redes sociales porque pues me gusta mucho y también los extrañé. Gracias a las personas que han estado aquí desde el inicio, por ejemplo, Bel, por ejemplo, Caterine de acá de Colombia. Y muchas otras personas que de momento se me escapan los nombres, pero de verdad, gracias por estar acá. Y también más adelante, en el próximo video, les tengo una sorpresa especial porque les voy a estar presentando una nueva amiguita que conseguí. Y entonces, pues sí, amigos, luego hablamos de eso y espero tengan un grandioso día. Los quiero mucho y adiós.